Hola, buenas tardes y noches. Les hablo en calidad de editor de la Fundación José Manuel Lara. Lo primero, naturalmente, es agradecer la hospitalidad de la Casa de América. Hemos presentado ya la antología de Juan Manuel Bonet y de Juan Bonilla en otras ciudades españolas y esperamos hacerlo también en alguna de América. Entre tanto, este estadio intermedio de la Casa de América nos hacía especial ilusión. Los acompañan en la mesa Víctor García de la Concha y José Carlos Mainel, que son dos cualificadísimas personas para hablar del libro. De manera que diré solo muy brevemente que este libro hace el número 92 de la colección Vandalia, que cierra la larga y brillantísima etapa de Ana Gavín al frente de la Fundación José Manuel Lara y tiene su origen ya remoto en otra antología que hizo el propio Juan Manuel, Las cosas se han roto, que es la más completa del ultraísmo en España y desde entonces veníamos hablando, hace siete u ocho años, de hacer algo parecido, extendiendo el panorama al continente americano. Bueno, Juan Bonilla, la persona que lo ha hecho con él, yo creo que son las dos personas que mejor conocen ese mundo entre nosotros y han hecho una obra absolutamente perdurable de la que estamos muy orgullosos. No voy a decir nada más, solamente que ha sido un placer y un privilegio trabajar junto a ellos y les doy una vez más la enhorabuena. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer y es además un honor el estar aquí presentando ese estupendo, grueso libro que seguramente todos ustedes han visto, pero tan grueso cuanto lleno de sustancia. Yo comprendo que el nombre genérico que lleva una antología no es a lo mejor el género de producto más popular. Una antología para algunos puede ser una intromisión de la historia de la literatura en el terreno de la libre elección que el lector pueda tener de los libros que leo, de los poemas que quiere ver. Uno puede pensar que una antología es a veces y ha sido un buen sucedáneo de un manifiesto literario para afianzar algo o incluso para desacreditar algo. Pero lo que no sé si se ha pensado alguna vez es que una antología es también un género literario en sí mismo. Es un género literario para quien es el responsable de la antología, para quien se puede permitir el escribir con palabras de otros un libro que en gran medida es nuevo. Cuando una antología se hace bien es efectivamente un género literario y no porque los trozos sean ajenos, sino porque hay una sabiduría para colocarlos, para elaborar ese rompecabezas abierto que puede ser una antología y mucho más como esta, con unos 800 protagonistas, me parece que son, que en principio fueron considerados y de los que sobrevivieron bastantes de ellos. Bueno, pues tierra negra con alas es efectivamente esa espléndida antología que de algún modo hace honor al término de antología que deriva de flor en definitiva en griego y por lo tanto no es cosa de hacerle o de darle mala prensa. Una antología estupenda que recuerda en cierto modo esa manera de hacer que una vez soñaba Walter Benjamin con un libro, ese libro suyo que nunca hizo, pasajes, lo soñó entre otras cosas y alguna vez lo escribió como un libro que se hiciera a base de citas, citas organizadas. Fíjense ustedes que en principio una antología es de algún modo eso, organizar poemas y tenerlos allí. Bueno, hacer de una antología un género y que ese género literario lo sea por sí mismo es una cosa para la que estaban de algún modo predestinados tanto Juan Manuel Bonet como Juan Bonilla por su propia ejecutoria literaria. Juan Manuel Bonet había hecho de los diccionarios o del diccionario, y eso sí que parece cosa más difícil, un verdadero y apasionante género literario. El diccionario que Juan Manuel hizo de las vanguardias en España, publicado en 1995, es no solamente una referencia ejemplar para todos los que nos queremos acercar a ese campo, sino un lugar de orientación y un placer de lectura. No hace falta sinojearlo porque el diccionario como las novelas, como Rayuela de Cortázar, tiene la gran ventaja de poderse empezar por cualquier parte. Y no cito aquí a Julio Cortázar y a Rayuela, humo de pajas, porque en ese mismo género del diccionario Juan Manuel Bonet ha insistido haciendo o convirtiendo lo que originariamente fue un artículo en el catálogo de una exposición en su etapa en el Instituto Cervantes de París, convertirlo en un diccionario de Cortázar en París, un diccionario de París y no de Cortázar, que es un libro excelente. El París de Cortázar salió en el año 2013, algunos años después del diccionario que hemos citado antes. Pero en el caso de Juan Bonilla ocurre exactamente lo mismo. Juan Bonilla es un autor que ha declarado sin rebozo que a él los autores que le entusiasman son aquellos que hablan o vibran en la literatura. Y ese género incluye desde Giovanni Papini a Fernando Quiñones o desde cualquier otro autor que se pueda pensar enredado en los términos de la literatura hasta él mismo, que ha escrito una biografía de Terence Simosh. Y Terence Simosh es una persona que vivía de literatura y vivía de algún modo en su propia imaginación literaria de lo que había sido, fuera el antiguo Egipto o fuera la Barcelona de los años 60. Y ha escrito la biografía de Mayakovsky en una novela que lo es, pero que realmente tiene detrás toda la idea y toda la imagen de lo que fue ese despertarse y ese morir de las vanguardias en la Rusia que se había transformado ya en Unión Soviética. Así que no podía encargarse a mejores manos la confección de esta antología de la poesía de vanguardia americana. Como ustedes verán enseguida, tiene un largo prólogo que es responsabilidad de Juan Bonilla y unas deslumbrantes casi telegramas que encabezan la figura de cada autor y que son en realidad una especie de complicado sistema de referencias a otros autores, a temas, etcétera, al igual que ese prólogo es no solamente una estupenda historia de la vanguardia literaria latinoamericana y su propia evolución, cuanto una oportunidad de narrar en las primeras páginas una deslumbrante historia del futurismo italiano, que en el fondo es lo que estuvo detrás, desde 1909, detrás de todas estas cosas que luego la antología permite ver. La antología, por supuesto, es un perfecto escaparate de iconos inolvidables. Hay poemas dedicados a Greta Garbo, pero también hay poemas dedicados a Josephine Baker. Hay poemas sobre aviones, aviones placeados, no podían serlo de otro modo en una antología de esta naturaleza y en la que hubiera puesto mano Juan Bonilla, claro. Hay poemas sobre ferrocarriles, sobre trenes veloces y sobre jazz bands y sobre todo lo que pueda ser esa suerte de bazar, de gigantesco escaparate de la época de las vanguardias. Pero también hay otras muchas cosas que recordamos. En esta antología están naturalmente los versos, esos versos de Neruda. Sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las astrerías y en los cines marchito e impenetrable como un cisne de cieltro. Uno se los encuentra ahí, entre uno de los muchísimos poemas que han ido a este varadero ejemplar que es la antología de Bonet y Bonilla, pero uno encontrará también, por ejemplo, no ya el gran poema de Neruda, sino un poema que yo no conocía, del poeta nicaragüense José Coronel Urtecho, una oda a Rubén Darío, que de hecho es la comisión de un parricidio por parte de un poeta, José Coronel Urtecho, de poesía ejemplar en este sentido, pero de vida mucho menos modélica, al menos en las opciones políticas que fue recorriendo a lo largo de toda su vida y que oportunamente nos recuerda la nota biográfica correspondiente de Juan Manuel Bonet. En fin, es un libro que está ahí para leerlo y para disfrutarlo porque desde el principio hasta el final es una verdadera pieza, es una pieza maestra. Fíjense que incluso el colofón, donde por supuesto nos enteramos de lo que es habitual en un colofón, incluye un pequeño poema. El poema Moulin de la mort, Moulin de la vie, es un caligrama de Vicente Huidobro. En su original estaba coloreado por el propio Huidobro, pero aquí se ha reproducido de una forma muy pequeñita. Exige la lupa, como buena parte del resto del libro, para verlo con mayor facilidad ese caligrama, pero hasta el colofón incluye esta pieza poética. Y el libro, un enigma que a lo mejor en algún momento me aclararán los audores, que es la ordenación de países. No se crean ustedes que el libro empieza por Argentina porque sea el primero en orden alfabético. El problema es cómo se ordenan. Ni hay una ordenación geográfica clara. Hay, por supuesto, unos países que son más ricos que otros. Es evidente, al menos en poesía de vanguardia. Colombia casi no tiene. Luego, por lo tanto, Colombia tiene una representación mínima. En otros países, sin embargo, la representación es verdaderamente lujuriente. México con el estridentismo, Perú, por ejemplo, Brasil, Argentina, ni qué decir viene. Bueno, todo ello perfectamente representado. Pero la ordenación de países, esa especie de serpentina que parece recorrer, es un enigma que esté así, pero que no molesta en absoluto al que lo lee. Vuelvo a decir que es un libro, como lo deben ser las antologías y como lo son otras obras en el fondo de imaginación o, por lo menos, de libertad, de poder leer las cosas de una determinada manera, es una obra que no tiene, en definitiva, desperdicio alguno. Y la he leído muy a gusto. Felicito a los autores. Felicito a la Fundación Juan Manuel Lara por haber editado un libro que no todo el mundo, ni siquiera las fundaciones hubieran editado y al que auguro un espléndido porvenir académico, por supuesto, pero también, porque lo es, de simples lectores a los que les guste. El leer poemas variados, difíciles, divertidos en algunas ocasiones y que están todos prácticamente. Muchas gracias. Bueno, yo como soy el mayor en edad, que no en dignidad ni en gobierno, pues he escrito un poco como cuando preparaba las clases importantes. Hace poco menos de un año colocaron en el Paseo del Pintor Rosales, cerca del Monumento a la Chata y en frente justo del Consolado del Perú, un hermoso busto de César Vallejo. Está al borde de la acera, de modo que al pasar ante él, y yo lo hago todos los días, uno siente la irresistible tentación de saludar, de hablar, de escuchar, ¿qué estará haciendo ahora mi andina y dulcerita de Junco y Capulí? Uno lo interrumpe con su propio verso, ¡qué frío hay Jesús! Porque realmente en los días que yo leía esto hacía mucho frío. Es 1926 y en Favorables París Poema, la revista que hacía con la REA, denuncia, América Latina. Ahí tenéis dos palabras que en Europa han sido y son explotadas por todos los arribismos concebibles. América Latina, aquí un nombre que se lleva y se trae de uno a otro boulevard de París, de uno a otro museo, de uno a otra revista, discursos, versos, cuentos, lo que quiere decir es que no se puede usar el nombre de Latinoamérica en vano. Hace unas semanas Juan Manuel Bonet me envió este libro preparado a la limón con Juan Bonilla. Me quedé hasta altas horas explorándolo y al día siguiente volé a decirle a Vallejo, poeta, tengo dos amigos que no toman el nombre de Latinoamérica en vano, que se han sumado a la caravana americana de la revolución literaria que arrancó, sí, arrancó con la connotación de motores en 1909 y de la que enseguida dieron cuenta Rubén en Argentina, Amado Alonso, Amado Nervo en México y hasta Antegucigal Padrón. La pilotaba un poeta, Marinetti, que declaraba a los cuatro vientos, el escritor simbolista quiere proyectar un simbolismo irreal, torcer el cuello al cisne y matar princesas. Quienes unieron a él cantaban todavía con un deje modernista, cantaban la fuerza, la velocidad, el militarismo y la guerra que pronto iba a estallar. Al movimiento lo llamaban futurismo y su bandera se cifraba en un objetivo preciso, palabras en libertad. ¿En libertad de qué? Jorge Luis Borges explicaría más tarde. El idioma se suelta, los versos intransitivos se vuelven activos y el adjetivo sienta plaza de nombre. Median el barbarismo y el neologismo. Frente al provincianismo remilgado que ejerce la academia, nosotros no estábamos ahí todavía, nuestro idioma va adinerándose. Contraído ya a los poemas, añade, allende las martingalas mezquinas de preparar efectos y de baratas victorias de lésico, los poemas ultraicos constan de una serie de metáforas, cada una de las cuales tiene sugestividad personal y sintetiza una versión de algún fragmento de la vida. A esa certera descripción hay que añadir que, lógicamente, las palabras en libertad negaban todos los moldes estróficos tradicionales. En la novela El movimiento VP, que se publica en 1921, quien en ella se llamaba el poeta de los mil años, el gran patriarca vanguardista Rafael Cansino Sassens, oímos al poeta subjetivo afirmar que el soneto es lo más nefando en toda estética futura, imagen perfecta del sarcófago y del templo antiguo. Pobre Garcilas. Permitidme, en este punto, intercalar un grito de socorro. Socorro, sí. Parte de la biblioteca de Cansino Sassens la compró Ricardo Gullón, creyendo que compraba la totalidad, para mandarla a la sala de la novia Juan Ramón, de la Universidad de Río Piedras. Bueno, el director de la Academia de Puerto Rico me dijo ya hace algún tiempo la sala de la novia Juan Ramón da pena ahora, cómo está, pero hace muy pocos días me encontré con la catedrática de Historia del Arte, que me dijo, bueno, después de todas las lluvias y después del último sismo, del último seísmo, realmente la sala de la novia Juan Ramón está en peligro absolutísimo. Pregunto, ¿a quién hay que clamar para que un depósito de España tan importante como es la sala de la novia Juan Ramón, en la que está todo lo que Juan Ramón escribió después de la guerra, todo, y todo lo que arrastró con él, y después todo lo que realmente está de Cansino Sassens. En su búsqueda de un espacio de libertad, la poesía vanguardista configuraba los poemas en variadas formas caligramáticas, como acaba de decir José Carlos Mayner. Incluso la página y el libro resultaban estrechos, por eso, en su versión más revolucionaria, multiplica la vanguardia la poesía mural, promovida por el bolchevique Mayakovsky, pero promovida también por Borges, etc. El libertador Bolívar hablaba, ya desilusionado en sus últimos días, de la república de aire, de las repúblicas de aire en que se había fragmentado el sueño de una gran república americana. Siguiendo las rutas de la caravana americana, B.B., Bonet y Bonilla van describiendo con rigor, con erudición, con perspicacia, las variadas realizaciones de la vanguardia, ultraísmo, creacionismo, estridentismo, simplismo, indigenismo, bueno, lo que se produjo en 20 países latinoamericanos, incluido Brasil, y alentaron 191 poetas, 191 que aquí se estudian. Me apresuro de decir que el trabajo realizado y las aportaciones que ofrecen son absolutamente impagables, como acaba de decir mi amigo José Carlos Mayner. Como admirable es la probidad intelectual con que los dos autores afrontan el estudio. Bonet, por ejemplo, nos presenta a Alberto Hidalgo, inventor del simplismo y un personaje egotista, como, cito textual, un poeta más que notable. Sí, no más. Pero Bonilla, en cambio, dice que Hidalgo es un personaje formidable, autor de una obra poética importantísima. En realidad fue un discípulo de Marinetti que empezó conjugando la música modernista con los motivos futuristas. Dejemos que los viejos motivos trasnochados cantemos al músculo, cantemos a la fuerza, cantemos al vigor. Poesía es la roja sonrisa del cañón. Poesía es el brazo musculoso del hombre. Poesía es la fuerza que produce el motor. Fue Hidalgo, acompañado de Borges y de Udobro, el autor de un importantísimo índice de la poesía americana, publicado en 1926, que incluía a 61 autores. Aquí hablamos de 191. Y aparte de atrevidos caligramas, caligramas, léase de abajo para arriba, y el segundo verso de derecha e izquierda, con lo cual uno ya se pierde, realmente aquí está muchísimo de lo que fue la vanguardia americana. Sin embargo, para él, para Bonilla, Hidalgo, según el título de una dudosa conferencia madrileña, España no existe y los vanguardistas españoles son unos viejos chochos y además pedófilos, además de esto quiero decir Bonilla y Bonet lo que han hecho es un trabajo personal de pronunciamiento personal de visión de lo que es el movimiento vanguardista. Confieso que tras leer las 905 páginas de Tierra Negra con alas me he quedado pensando cuánto ha habido de carga revolucionaria del vanguardismo latinoamericano. Yo no tenía ni idea de que hubiera podido haber tanto, tanta carga revolucionaria. Carga que a mi juicio lastra el valor literario de muchos poemas. Abro al azar. Edgarda Cadenazzi, por ejemplo, una poeta uruguaya. Sangre, obrero, fuego, la revolución que es la única palabra sin smoking. Los hombres nuevos son las locomotoras que en el tráfico de las ideas envisten por la izquierda. Bueno, sin comentarios, no con algún comentario porque en la gran poesía de Neruda la poesía revolucionaria también adolece de alguna de estas cosas. Con razón hablaba Borges de martingalas mezquinas, de preparar efectos. Lo denunciaba Vallejo en la revista Amauta. Tengo la sensación de estar asistiendo a un espectáculo banal donde la inclusión en un poema de las palabras cinema, motor, avión, bujía, lo convierte en ipso facto en una composición moderna. Es un truco, dice Vallejo. Hay que humanizar la voz, alejarse del mecanicismo de las novedades y de la novedad del mecanicismo. Bueno, hubo otras vías, hubo otra vía principal en la vanguardia latinoamericana, muy importante en sí misma y más importante, a mi juicio, para nosotros por la relación con la trayectoria de los poetas españoles de los años 20. Hablo naturalmente del creacionismo impulsado por Vicente Hidobro. Queda en este libro muy claro un resumen detallado de todos los conflictos y no fueron pocos que Hidobro, en palabras de Bonet, pionero absoluto de todas las vanguardias hispánicas, los conflictos que tuvo por derechos de precedencia y de autoría, pues con Pierre Géverdine, con Guillermo de Torre, nada menos que con Guillermo de Torre, tan importante en la vanguardia. Amigo en París de pintores como Juan Gris, de Lonelli y Picasso, inseparable aquí en España de Ramón Gómez de la Serna y de Canxinos y más tarde, muy importante, de Larrea, de Gerardo Diego y de Paco Garfias. El currículum que detalla Bonet es verdaderamente impresionante. Su principio teórico, hablamos de, del autor de todo esto, que el poeta no debe imitar el mundo en sus aspectos sino crear como un pequeño dios mundos nuevos. ¿Por qué cantáis poetas la rosa hacedla florecer en el poema? El propósito, permitidme señalarlo, no era nuevo. Por la misma época decía Juan Ramón, no sé con qué decirlo porque aún no está hecha mi palabra, que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente. Y a partir de ahí empezaría también él una etapa nueva de creación de un mundo de palabras en libertad. Pero Hidobro y sus seguidores buscaron la clave sustancial en un tipo de imagen nueva que a lo largo de los años 20 irán mutando los poetas de la llamada generación del 27 que desembocaría en parte en el peculiar surrealismo de Lorca o de Neruda quienes, por cierto, presentaban la poesía como el arte de juntar dos palabras que nunca se pensó que pudieran maridarse, por ejemplo, ciervo vulnerado. En este punto oigo muy cerca ¿quién hace tanta bulla y me deja sin testar las islas que van quedando? Es naturalmente Vallejo que espera desde 1922 en su libro más importante y esencial lo dice Bonet Trilce está esperando que Desnudas Islas sean testadas. Son testadas en gran parte en este libro. Un libro realmente increíble de intuición de documentación de construcción un libro por el que debemos felicitar a los dos Juanes y a la Fundación José Manuel Ara. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Muchísimas gracias a los dos maestros que nos acompañan, maestros leídos desde la adolescencia. Yo me acuerdo en concreto que quizás lo primero, no sé si fue la Edad de Plata o fue un atlas de la literatura latinoamericana. Ese atlas que era muy pobre de edición con unas anillas que bibliofílicamente dejan que desear, sin embargo, fue el primer mapa de este continente y de esta época que tuve en mis manos y allí estaba una cubierta que yo tenía ya en casa que era la de Fervor de Buenos Aires por herencia paterna vía Galicia pero estaban muchísimas otras Quirondo, por ejemplo, estaba allí y tantas otras cosas y ese libro para mí fue una referencia clave y bueno, de las palabras que ha dicho José Carlos me ha gustado mucho eso de que una antología es escribir con palabras de otros y teníamos un poco esa sensación porque este libro lo hemos ido haciendo con Ignacio Carmendia de jefe de orquesta desde Sevilla Bonilla también estaba en Sevilla y yo durante un tiempo estaba en la Borgoña francesa fue la época donde realmente la batalla del internet pues fue más intensa pues estaba viviendo viviendo este este buscar palabras de otros íbamos añadiendo cada cual su matiz cada cual su poeta que defendía de repente había poetas que tenían como un abogado en Juan o un abogado oye tenemos que mirar los poetas de Cataguases en Minas Gerais en Brasil bueno pues de repente creo que contagie a Juan ese de ese gusto y él lo mismo Juan Alberto Hidalgo que él ha trabajado muchísimo yo lo he trabajado menos y sin embargo también he entendido perfectamente el golpe bajo de Degas de Cadenazzi eso ha tenido su gracia porque creo que es probablemente de las voces que han estado a punto de caer pero había que mostrar también todo tipo de había que hacer el muestrario un poco de las maneras de componer modernas y ahí pues teníamos un caso claro que ha detectado muy bien de algo que no que no está muy bien construido pero sin embargo a veces los poetas o los pintores no muy buenos nos explican cosas sobre la época más que los muy buenos a veces de repente desmenuzar un poema de Edgar Cadenazzi pues puede traer alguna conclusión pero me ha hecho mucha gracia esa referencia lo primero que yo leí de Víctor García de la Concha al cual he tenido el honor de suceder en el Cervantes aquí casi en frente pues lo primero que leí de él fue una cosa que tiene que ver totalmente con esta época que fue un artículo que publicó en la revista Papeles de Sola Madan sobre la revista que hacía mi tío abuelo muy conocido por sus manuales de bachillerato Colázar Corretel Roncel en esa revista Roncel precisamente alguno de estos poetas estaban Frácico Luis Bernardes por ejemplo Honora Borges que aquí no está en la antología pero está con montones de retratitos suyos de los poetas amigos de ella bien por lo tanto realmente es un lujo tener a estos dos presentadores y haber escuchado sus palabras que son realmente muy gratificantes para nosotros porque el esfuerzo creo que ha merecido la pena el esfuerzo desde luego de la editorial del paciente Garmendia que ha recibido lo dijo hace poco en la presentación de Sevilla no sé si recibió siete índices distintos en fin aquello yo siempre digo además que es que hasta el último minuto estuvo metiendo cosas que había que retocar y la última que fue un caligrama precisamente de Coronel Urtecho un caligrama de Coronel Urtecho que lo teníamos en una versión seventis que chirriaba mucho de repente pues yo la encontré en casa en un libro de Arellano el antiguo director Jorge Eduardo Arellano el más famoso estudioso de la vanguardia ahí estaba ese caligrama se lo mandé ya cuando él estaba al borde de las máquinas y no me atreví ya a preguntar si había sido posible y lo primero que hice cuando llegó el libro fue mirarlo y estaba corregido bien el libro se ha adudido al abanico cronológico digamos el libro podría haber empezado un poco antes pero 12 ovinas han sido 100 páginas más por lo menos y disgusto realmente ya de que no cabía y que habría que haber metido una letra todavía más pequeña pero el libro podría haber empezado precisamente en ese momento de torcer el cuervio al cisne en ese momento de la poesía prosaísta estuvimos tentados de meter alguna cosa de Luis Carlos López poeta de Cartagena de Indias o de Fernández Boreno el sencillista que ya era un ismo el sencillista que le gustaba después mucho a Borges de López Velarde solo metimos de esa onda digamos pre-vanguardista postmodernista que la ha estudiado muy bien Herve Lecor en un libro publicado en Grego pues solo metimos en el fondo a Eguren y algunos poetas que metimos algunas cosas que eran precursoras de lo que luego hicieron es decir que precisamente Alberto Hidalgo Alberto Guillén algún otro peruano habían empezado en clave modernista en clave modernista española hispánica no el modernismo que ahora nos invade ese neologismo de modernismo aplicado a vanguardia que es una cosa que está muy de moda por allí pero que yo por lo menos estoy muy en contra de ello bien fuentes el ultraísmo español para Borges esas revistas murales a las que aludía Víctor esa revista la primera es la revista Prisma en la cual publica poemas suyos poemas de sus amigos poemas de algún chileno pero también poemas de Jacobo Sureda de Pedro Garfias o de Adriano del Valle esa revista fantástica que es como un grito en la pared de Buenos Aires que luego después Borges se reirá de sí mismo cuando él pegaba allí los poemas pero lo mismo hacían Maples Arce con el cual él estaba en contacto es una época que hay contactos transversales continentales entre todas las ciudades pues Maples Arce hacía lo mismo con su actual en México y también los de Rosa Náutica hacían lo mismo con Antena en Valparaíso y hay más hay más murales hay mucha poesía con vocación de mural porque hay mucha poesía como también se subrayaba con vocación política hay muchísima política en esta época muchísima política casi siempre de signo izquierdista para trabajar sobre esta época hay que leerse libros sobre el PRI hay que leerse libros sobre el APRA hay que leerse libros sobre el trotskismo brasileño en fin esas cosas las hemos hecho desde luego y también hay que verse de repente hay que encararse al hecho de que hay una vanguardia reaccionaria que es la nicaragüense Coronel Urtecho Pablo Antonio Cuadra son poetas que reivindican a Charles Morràs en Granada Nicaragua de repente reivindican a Morràs quieren hacer una poesía de orden que les sale totalmente en desorden son los caligramas quizás más simpáticos más bonitos de todo el continente aunque los hemos tenido que buscar en ediciones secundarias digamos no hay forma de dar realmente con los buenos originales todo esto viene en buena medida de Europa la revista actual está compuesta a base de pedazos recortados de poemas o de manifiestos de la revista Grecia o la revista ultra de España en Europa muchos tienen la vocación de ir como había ido Darío y como habían ido Gómez Carrillo y tantos otros desde Europa mandan crónicas donde hablan de la modernidad yo siempre he dicho que para entender el París latinoamericano hay que ir a tres crónicas paralelas las de César Vallejo en las revistas peruanas las de Alejo Carpentier en las revistas cubanas y las de Miguel Ángel Asturias en la prensa diaria guatemalteca con eso cruzando eso sale un París y a veces salen los sitios exactos donde estaban juntos sale también Ramón Gómez de la Serna que se ha citado aquí y Ramón es otra fuente por el lado del humor es el padre digamos espiritual de Girondo por ejemplo Ramón que Asturias siempre me ha entregado que en sus crónicas desde París lo entrevista subido a un avión yo creo que es una licencia literaria porque si hubieran subido a un avión habría fotos en esa época ya había fotógrafos y como como no iba a haber hecho una foto Miguel Ángel Asturias en el avión con Ramón París es el sitio donde muchos se encuentran a sí mismos como latinoamericanos es el caso de Oswald de Andrade que va a escribir los poemas más minimalistas de todo su tiempo aquel maravilloso sobre el tren iluminado en la noche que parte el continente en dos son tres versos espléndidos allí es donde Oswald de Andrade toma conciencia igual que su mujer Tarsílado Amaral de la brasileñidad profunda y luego se van a ir juntos a Brasil y van a pasear por Brasil a Bled Sandrars que les resulta un buen modelo de poesía sintética dinámica estallada pero que va a ser Sandrars el que les va a llevar a mirar las iglesitas barrocas de Minas Gerais Ouro Preto y todos esos sitios y las esculturas de Alelladiño y les va a llevar al carnaval del río la parte brasileña yo tenía especial interés en que estuviera pero creo que es una pasión compartida con Juan también porque abre muchísimo el espectro hay unos poemas de una frescura espectacular todo lo que es el futurismo paulista todo lo que es Mario de Andrade Luis Araña con sus cócteles que tradujo María Cristín del Castillo en Sevilla y que prologué yo son poetas que viven la metrópolis como la viven los estudiantistas en México o como la vive la generación de Borges en Buenos Aires aunque Borges vive más la esquina rosada y el rascacielos no es para él es para no sé Fingerit en su primer libro por ejemplo el libro está lleno como se ha dicho lo han dicho nuestros dos presentadores está lleno de caligramas los hay hay uno que le tengo mucha envidia a Juan por algunos libros de su biblioteca hay uno en concreto que es un libro de caligramas que son haikus caligramáticos de Rafael Lozano una edición que mucha gente daba por no existente apareció en una subasta y a mí en la avalancha de imágenes cuando ya estábamos al final decía oye no tenemos nada bueno de Rafael Lozano y de repente resultó que me lo había mandado y yo lo había traspapelado en la avalancha de mails entonces esos caligramas os los recomiendo vivamente porque son los más bonitos probablemente pero son preciosos también los caligramas japonesistas de José Juan Tablada publicados en Caracas Lipo y otros poemas un libro que también tiene Juan y yo no y entonces pues en ese libro en ese libro pues hizo unas señales como del loto azul de Tintín un poco como el cuarto chino que hay aquí al lado pero hizo también un poema absolutamente malarmeano y precioso que es el de las patitas del pájaro que va andando por la nieve que son tres versitos con tres patitas en francés porque el francés efectivamente es la lengua franca de la época de las vanguardias el haiku es algo fundamental a haikus por los letarios haikus rojos Carlos Gutiérrez Cruz hay alguno pues eso que la hoz para cortar el cuello al capitalista y cosas así en forma de haiku prologado el libro de versos revolucionarios de este poeta que fue amigo y competidor de Mayakovsky cuando su viaje a Rusia cuando su viaje perdón de Mayakovsky a México prologado ese libro nada menos que por Pedro Enríquez Ureña un gran gran filólogo formado en Madrid un dominicano continental México Buenos Aires La Plata etcétera etcétera por lo tanto caligramas los cinco metros de poemas de Okendo Damat los poemas pintados de Huidobro el negrismo toda la poesía del Caribe Nicolás Guillén Alejo Carpentier etcétera la modernoratría que se ha hablado se ha hablado también los tópicos el jazz la máquina todo eso que criticaba Vallejo en el texto tan oportunamente citado una red una red con revistas que tienen influencia continental contemporáneos de México Martín Fierro reivindicación nacionalista argentina Amauta con su andinismo de vanguardia Boletín Titicaca en Puno a orillos del lago Titicaca un boletín que recibe las vibraciones poéticas que llegan de Brasil o de Buenos Aires o de La Habana repertorio americano de Joaquín García Monge en San José de Costa Rica una maravilla para el investigador que está además online muchas cosas ahora están online y entonces uno puede mirarse desde el año 18 hasta el año 55 me parece que salió pues todo lo que Costa Rica ese país tan discreto y tan agradable dentro de ese entorno violento que es el de la zona pues ese país recibía también todo eso en definitiva lo que se dirime aquí pues son muchas voces muchas voces que aprenden de Europa y luego como los antropófagos brasileños como esa antropofagia reivindicada por Oswald de Andrade producen una poesía propia de cada país hay nacionalismos hay nacionalismos que son también nacionalismos que tienen una vertiente cosmopolita pero por ejemplo Martín Fierro pues hay nacionalistas de izquierdas como Raúl González Tuñón gran cantor de Buenos Aires el segundo a mi modo de ver después de Borges probablemente y luego tienen nacionalistas de derechas que acabarán siendo nacionalistas favorables al golpe de Estado en España favorables a Perón en fin toda una línea una línea ideológica muy distinta pero estos conviven en Martín Fierro y conviven incluso en la revista Sur que es la revista cosmopolita de ese Buenos Aires babélico y lo último que quería decir es que estas vanguardias que parecen un objeto de erudición a mi Jiménez Caballero en un artículo que le encargué me llamaba gran experto en antigüayas vanguardistas y bueno vale es gracioso eso pero además de antigüayas aquí hay gran poesía aquí hay gran poesía a ratos no siempre a lo mejor el ejemplo de antes no es gran poesía evidentemente pero hay gran poesía hay ese mundo de César Moro ese mundo de Alfredo Gangotena ese mundo de Jacobo Fichman hay muchos poetas que ya empiezan a estar en los cánones respectivos de los países hemos tenido muy en cuenta que dicen los uruguayos sobre Uruguay por qué han puesto el acento sobre Palacio Salvo por qué han puesto el acento sobre el hombre que se comió un autobús que son libros espléndidos y además y lo último que digo que en esos años era una cosa muy minoritaria y luego casi todos estos poetas acabaron siendo muchos de ellos embajadores muchos de ellos con revistas que realmente eran la revista de su generación es decir que al final todo el continente se modernizó y se modernizó a trancas y barrancas mal o bien según los casos con el enigma del peronismo en Argentina con un Getulio Vargas que era capaz de encargarle un ministerio a Le Corbusier y esas cosas por lo tanto es una aventura que nos hemos sumergido en ella y que esperamos que los lectores pues se sumerjan también con cierto gusto porque creo que hay lectura y agradezco por mi parte y creo que Juan también muchísimo a nuestros dos magníficos presentadores el que lo hayan leído tan atentamente gracias bueno buenas tardes a mí me encanta hablar siempre después de Juan Manuel Bonet porque doy la sensación de que soy un tranqui mazin entonces voy a tratar de ser un tranqui mazin muchísimas gracias a José Carlos de Mainer muchísimas gracias a Víctor García de la Concha por la presentación en primer lugar cosa que Juan Manuel no ha hecho me ha dejado claramente a mí contestar la pregunta importantísima que ha hecho José Carlos Mainer de que expliquemos la ordenación por eso por eso por eso he sabido por eso he sabido que me ha dejado a mí la contestación yo soy un acérrimo enemigo del orden alfabético que era la propuesta que hacía mi compañero de edición Juan Manuel y soy sin embargo un gran defensor de la geografía sobre todo de sur a norte me parecía que lo obvio era empezar por Argentina o Chile y terminar en México yo no entiendo América sino así Juan Manuel me decía que siempre que pensaba en América pensaba primero pero en México y terminaba efectivamente en la Antártida que no hemos encontrado poetas en la Antártida pero bueno y finalmente creo que di el argumento irrebatible que la antología tiene que empezar con Borges y Borges era argentino por lo tanto ganó el sur y empezamos por Argentina y esa es la explicación Argentina Chile Uruguay ir subiendo de Argentina a México me ha encantado que Víctor citara a Alberto Hidalgo porque he pasado estas últimas semanas editando el gran libro de Alberto Hidalgo que va a salir por fin editado en España Diario de mis sentimientos que es un libro verdaderamente formidable que es un conjunto de fragmentos que son sus memorias y en ese libro efectivamente los españoles salimos muy muy mal muy mal parados no solo los españoles sino también el propio idioma español Alberto Hidalgo tenía el proyecto de escribir un libro que se iba a llamar Aquí no se habla castellano todo con K y era un personaje fascinante al que yo le tengo especial cariño seguramente porque fue el primer vanguardista al que descubrí pero efectivamente a mí me parece que además es un grandísimo un grandísimo poeta que además tiene la singularidad que se da no se da muy a menudo de que es un gran poeta a lo largo de toda su vida es decir es un gran poeta en los años 20 como vanguardista como poeta del simplismo con química del espíritu es un gran poeta en los años 30 con dimensión del hombre es un gran poeta en los años 40 con Anís Pegral es un gran poeta en los años 50 con árbol genealógico y termina siendo un gran poeta en los años 60 con Volcándida su último libro entonces me parecía de rigor hacer esa apuesta por Alberto Hidalgo y ahora vamos a sacar el diario de mis sentimientos Juan Manuel Juan Manuel ha dicho una cosa que me parece que es importante y que me gusta recalcar en las presentaciones de este libro que llevamos unas cuantas Bon y Bon me ha gustado mucho nos vamos a llamar así a partir de ahora como dúo como típico que este es fundamentalmente también lo apuntaba José Carlos y Víctor este es fundamentalmente un libro de poemas es decir nosotros nos podemos pasar la vida rastreando estudios investigando en las vidas de personajes absolutamente oscuros fantasmales muchas veces nos damos contra la pared en el sentido de que aquel al que buscábamos no era tan gran poeta como pretendíamos Juan Manuel por ejemplo un día me envió un prometedor poema de un uruguayo dedicado a Marinetti y empezamos a buscar y no detrás de de aquel hombre no había más que ese poema a Marinetti y por lo tanto no cabía en nuestra antología pero nuestra intención uno de los fundamentos esenciales que nos impusimos para hacer este libro es que fuera un libro de poemas es decir que no hubiera arqueología o mera erudición se han citado grandes piezas y efectivamente como dice Juan Manuel hay muchas más de gente muy poco conocida muy poco conocida aquí y también debemos rendir un tributo a todos aquellos estudiosos que en sus países sí han empezado a investigar en todas estas figuras que de hecho no son exactamente desconocidos en esos países pero como sabéis en las repúblicas americanas y en España pasa esta cosa de que un gran poeta uruguayo es muy poco conocido más allá de Uruguay y que un poeta desde luego boliviano es apenas conocido o editado en Venezuela bien hay mucha gente estudiando ya a estos poetas y seguramente este mismo libro nos hubiera costado diez años hacerlo sin internet y sin la capacidad de rastrear tesis doctorales sobre todos estos fantasmas que aquí aparecen pero efectivamente hacer hincapié en la deuda de de esa calambre que recorre toda toda América a partir de los años diez y que se alarga muchísimo más allá de los años treinta no hay que olvidar que estos poetas desembocan en gente como Octavio Paz o Nicanor Parra que también de alguna manera son vanguardia y que digamos que mezclan esa influencia europea con una autocorrección que se hace el modernismo a sí mismo Juan Manuel ha citado varios poetas Luis Carlos López nunca cita que aunque Eguren sea nuestro único antologado en el prólogo hay dos poemas de Luis Carlos López y por lo tanto es un modernista que también está que también está ahí el jerezano de México Ramón López Velarde y el propio Tablada que antes de ser vanguardista el mismo año que publica un año antes de publicar Lipo publica su último libro modernista al sol y bajo la luna en definitiva ha sido una aventura en la que yo personalmente he aprendido muchísimo me alegro creo que hemos aprendido muchísimo pero siempre con esa especie de interrogante sobrevolándonos cómo es posible que esta cantidad de autores interesantes que esta cantidad de cosas novelescas porque efectivamente el libro comprende mi prólogo la antología pero 191 micronovelas escritas por Juan Manuel algunas de ellas a él le gusta especialmente la de Blanca Luz Brun que es verdaderamente alucinante la de Juan Marín es maravillosa cómo es posible que esta cantidad de autores interesantes no hayan tenido la oportunidad de decir algo en nuestro mundo y eso era lo que fundamentalmente intentábamos yo sé que todo libro de alguna manera es una sepultura pero lo bueno que tienen estas sepulturas es que cuando se abren ahí hay vida este más que una sepultura es una fosa común la verdad porque hay mucho mucha gente ahí metida pero espero que alguno de ellos les diga algo que todavía esté vivo gracias